... ... Pancarta política. Hoy, viernes 21, nos visita la gente de Cambiemos, Unión Cívica Radical. Hoy tenemos al concejal Horacio Rey, y nos visita Cristina Herrero, quien está en la lista y anda arduamente trabajando por las calles para saber en el estado que está todo y qué es lo que necesita o tiene más urgencia la gente. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Patricio. Saludos a todos. Buenas noches, Patricio. Como siempre, muchas gracias por el espacio que nos das, que nos brindás, y buenas noches a toda la teleaudiencia. Bien, bueno, contanos un poquitito, Horacio. Sabemos que es el último año como concejal pero estás nuevamente en la lista en otro puesto. Contanos un poquitito de qué sentís al pasar esto, de qué se termina, porque bueno, es como todo, uno le pone garra, le pone cosas que después uno la siente, ¿no?, en estos momentos. Sí, como bien vos decís, Patricio, estoy haciendo mis últimos meses de concejal. Realmente es una tarea muy linda. Voy a extrañar mucho, es indudable. Me encantó el paso por el Consejo Deliberante. Estoy disfrutando los últimos meses. Ojalá pueda dejar algo en mi transcurso por estos cuatro años en el Consejo Deliberante, algo para nuestro pueblo tan querido. Haber tomado la decisión de, por ahí, no renovar la banca, que muchos de los amigos del radicalismo me habían propuesto, y acercarme a otro ámbito, que, bueno, como futuro consejero escolar, va a ser una tarea más afín, por ahí, a mi profesión. Bueno, pedí ser consejero escolar, pero no quiere decir esto un alejamiento al ámbito político, voy a estar desde otro lugar. La idea es darle continuidad a todo lo que hace el Consejo Escolar, que está muy bien, se trabaja muy bien, realmente estamos bien representados por los consejeros. Y, bueno, haber tomado la decisión esta fue difícil, fue difícil porque lo hablaba con los otros concejales, indudablemente yo soy el único radical dentro de 13 peronistas. Haber tomado la decisión esta fue difícil, lo charlé mucho con mis amigos, con los más allegados, lo charlé mucho con Joss, lo charlé mucho con Matías. Pero, bueno, no es que me voy a sentir más cómodo, es mi ámbito. Y creo que hay mucho por hacer, se puede lograr hacer mucho. Tenemos nosotros en provincia muy buenos consejeros escolares, y además de tener buenos consejeros escolares, tenemos muy buenos asesores. Alejandro Sebey, quien fue un gran consejero federal de educación, hoy por hoy es quien nos asesora en todo, quien da los cursos para los futuros consejeros escolares. Y realmente es una tarea muy linda, distinta. Acá estamos hoy con mi tarea legislativa, es la de controlar al municipio, al ejecutivo, y con mi próxima tarea política va a ser justamente decidir muchas cosas en educación, que bueno, que me hacen muy bien. La educación... ¿Qué? ¿Candidato a primer consejero escolar? Soy candidato segundo consejero escolar. Sí, 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 pero bueno, tengo mucha esperanza de estar representando a quienes hoy nos apoyen, en las próximas elecciones nos apoyen de la mejor manera. Bien, ¿cómo está el partido en este momento? ¿Están trabajando? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dice la gente? Mirá, el partido está muy bien, por suerte está muy bien. Si bien hay una renovación hoy en nuestra lista, renovación cuando decimos candidatos jóvenes, con también candidatos que empiezan a incursionar en la política, como en este caso Cristina. El partido está bien, muy bien, te diría. La llegada de nuestra lista a los ciudadanos de Monte, a los pobladores de Monte, ha sido muy buena. La gran mayoría nos felicita. Los primeros candidatos de nuestra lista somos por ahí ya, no sé si avesados en política, pero ya hemos estado en política porque José Castro ya estuvo en función cuando Rulli estuvo en su último gobierno, Matías Balsamelo ya tiene una política terrible universitaria y es un gran político, pero bueno, todo el mundo se sorprende y lo toma para bien, ¿sí? A quien teníamos a la candidata escondida, ¿sí? Que bueno, para nosotros es un placer que nos haya aceptado, con Cris nos encontrábamos asiduamente en la calle y ella tenía esas ganas de participar, se la convocó y hoy nos está acompañando. Y creo que es un gran acierto, ¿sí? De parte del radicalismo y obviamente que ella haya decidido, seguramente ha tenido que consultarlo con sus familiares porque no es fácil hoy estar por ahí, en vez de estar disfrutando de su familia, de sus nietos, como jubilada del Banco Provincia, que hoy se haya decidido a estar en la política, no deja de ser un dato menor, indudablemente quiere lo mejor para su pueblo, lo va a hacer de la misma manera que lo hizo en el Banco Provincia, con la rectitud, con la bondad, con la buena atención, yo creo que bueno, va a ser el reflejo de su tarea como legisladora, va a ser el fiel reflejo de cómo fue en el Banco, una mujer con todas las letras, yo creo que nos va a dejar muy bien representados, pero muy bien. Bien, bueno, te voy a hacer una pregunta. Bueno, primero déjame agradecerle, ahora cito todo lo que me está diciendo, bueno, que si bien yo no tengo una vasta experiencia política, porque recién empiezo ahora, siempre me gustó algo, pero bueno, no tengo experiencia política, pero tengo experiencia de trabajo, como él lo dice, y todo esto pienso que lo voy a hacer con la misma responsabilidad, con el mismo ahínco, con las mismas ganas, con que trabajé en el Banco, que creo que todo el mundo en 36 años que estuve ahí, conoció cómo era mi manera de trabajar, y de estar al servicio de la gente, porque realmente era tratar de solucionarle el problema al cliente que venía con algo, bueno, tratar de alguna manera solucionárselo. Así que bueno, muchísimas gracias, Horacio. Bueno, Horacio, te voy a hacer esta pregunta a vos, que ya políticamente tenés, ya tu historia hecha. ¿Qué opinás del Gobierno Nacional y su política? Bueno, la economía muchas veces la toca de oído, y la toca con el día a día, con el bolsillo propio, y lo que uno puede escuchar del ciudadano, tanto montense o por ahí uno le toca ir a veces a General Belgrano, que es una comuna con la cual tengo mucho afecto también políticamente. Voy a La Plata, viajo a La Plata, viajo a Buenos Aires a veces por mi trabajo, y vemos realidades por ahí, a ver, difíciles de entender, yo particularmente, económicamente puedo decir que uno tiene que trabajar muchísimo para lograr por ahí permanecer y llegar a fin de mes, contando la plata, y creo que es la realidad de la gran parte de la población. macroeconómicamente, uno entiende que los 12 años famosos o la década ganada no fue tan ganada, indudablemente la economía que nos dejaron, yo creo desde mi punto de vista, no fue la mejor, nosotros criticamos que estábamos aislados del mundo, y era así, yo creo particularmente también que hubiéramos llegado a hoy a una Venezuela, a una economía cerrada, en la cual nos hubiéramos estado preguntando cómo continuar. Si lo que ocurre hoy, y que todo el mundo dice que esto es un neoliberalismo y que volvemos a la economía de los 90, no lo sé, tenemos que esperar que pasen los 4 años, yo creo que se hicieron muchas cosas bien, otras no tanto, y faltan muchas por hacer. El acierto que tuvo el anterior Ministro de Economía, Paragay, con el famoso Cepo, indudablemente fue una decisión política y económica muy buena, hoy vemos que el dólar se dispara, a veces interviene el central para poderlo bajar, creo que no es un dato bueno, aunque ellos dicen que lo tienen medido, creo que les conviene tener un valor así, porque liquidar las exportaciones de cereales a este precio, creo que al gobierno le hacen muy bien. lo que sí yo te puedo decir, la realidad montense, está muy difícil, está muy difícil. Dios quiera que se solucione todo, pero bueno, estamos viendo cosas muy... uno charla así con la gente que, bueno, Cresta Roja o el Ex-Racic, o como se la pueda llamar, están en inconvenientes económicos, económicos, entonces no es un buen panorama económicamente para el pueblo. Creo que vamos a tener unos años difíciles para Monte. Ayer charlaba con un vecino y él se quejaba de la cooperativa eléctrica, que es culpa de la cooperativa eléctrica, no vienen las industrias a Monte. Yo creo que no tenemos que echarle la culpa a la cooperativa eléctrica, por ahí es uno de los factores, yo creo que también es una decisión política que hoy no tengamos un parque industrial. Creo que teniendo un parque industrial puede haber una realidad económica distinta del pueblo. Vamos a hacer todo lo posible desde el radicalismo, porque este dichoso parque industrial mixto se puede hacer, se han tocado todos los contactos en provincia para que ese parque industrial se pueda lograr. Hace un tiempo vino Alfredo Irigoy, que es el segundo de Berman de Ambiente, que yo lo pude acompañar, explicó... Bueno, él tiene una vasta trayectoria en el tema del reciclado de residuos y de las plantas de residuos, porque él fue dos años intendente de La Prida, y bueno, hoy La Prida es una ciudad modelo en lo que es el reciclado de residuos. Y bueno, él dio las herramientas necesarias, yo creo que prontamente vamos a tener un nuevo basural, y si tenemos un nuevo basural, el compromiso está desde este gobierno y desde la provincia y nación de que el parque industrial sea una realidad de monte. Y si tenemos ese parque industrial bendito, creo que vamos a tener otra realidad económica, creo que es muy necesario. Vemos como ciudades de alrededor, Cañuelas, Las Flores, han crecido alrededor de sus parques industriales, hoy Belgrano es una realidad económica distinta, nosotros antes, yo voy bastante seguido a Belgrano, por decisiones políticas, no sé por qué, pero Belgrano cambió un montón, y ojalá ese cambio, creo que tiene que ser a partir de la economía, también tiene que ser a partir de la sociedad montense, creer en que se puede, ojalá cambie esto, ojalá se pueda lograr el parque industrial, si el parque industrial se puede lograr, yo creo que la cooperativa eléctrica, y a esto venía todo este tema, no va a ser una traba para que el parque industrial sea una realidad. Así que bueno, ojalá, ojalá se logre, va a ser algo muy bueno, un aspecto muy bueno para San Miguel del Monte. Bien, bueno, vamos a ir a la primera pausa del primer bloque de hoy, y vamos a, en el próximo, vamos a conversar un poquitito con Cristina, sobre el trabajo que ella viene haciendo dentro del partido, y en estas elecciones que se aproximan, que es precandidata. Vamos a una pausa, y ya volvemos. Ahí está Francisco, la gris, consiguió trabajo por toda la temporada, ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia, la va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez, Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. Línea gratuita, anónima y nacional. Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad, nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad. Estimado cliente, somos florería luna. Estamos trabajando para usted. Logramos traer las mejores flores. Somos socios del mercado central. Cuente con nosotros. Va a encontrar todo tipo de ramos y los mejores precios. Como siempre, los ramos más grandes del mercado. Estamos en la puerta del cementerio local. También en la puerta del cruz ociano. Siempre con usted y para usted. Nuestros precios nunca cambian. Así sea la fecha que sea. Los esperamos. Somos Florería Luma. Gracias por confiar en nosotros. Monte Debate 2017 Por primera vez en Monte llega el debate de precandidatos. Un hecho inédito para los montenses. Lo que el pueblo quiere saber. Monte Debate 2017 Conocer los proyectos de los diferentes candidatos. Participan las seis agrupaciones políticas. Organizan los medios de comunicación. Miércoles 2 de agosto a las 21 horas. Transmisión en simultáneo por Monte TV. Actitud 92.5 Alternativa 939 FM del Monte 90.1 Radio Magic Monte 91.7 Radio Sol 107.7 Y a través de Facebook Monte Debate. Miércoles 2 de agosto a las 21 horas. Monte Debate 2017 Gracias por ver el video. Bueno, ahora estamos con Cristina. Contanos, Cristina, un poquitito. Estás trabajando en la calle, conociendo la necesidad de la gente. ¿Qué es lo que dice la gente de la realidad actual, no? Exacto. Sí, estamos trabajando. Todos los días a la mañana estamos en la plaza, conversando con la gente, informándolos de su lugar de votación, tomando notas de sus inquietudes. Y a su vez después, a la tarde, salimos a caminar. Hemos caminado por varios barrios, inclusive por lugares que la gente que conversa con nosotros en la plaza nos ha comentado determinada situación. Así que salimos, conversamos con la gente, vemos sus inquietudes. Y realmente se ve que no es crítica al gobierno municipal ni nada por el estilo, pero que en cuanto a servicios, falta mucho por hacer. Hay muchas cosas en las que los vecinos nos dicen así, nos prometieron que en un año y medio estamos acá iban a hacer esto y no. Y realmente, después de estas lluvias y de todo esto, vos te das cuenta que a la gente ahí faltan cosas. Bueno, de todo eso estamos tomando nota, estamos conversando con la gente, haciéndonos conocer, porque si bien, bueno, a mí me conocen muchos, gente en el barrio, gente nueva, que tal vez no me conoce, bueno, haciéndonos conocer quiénes somos, nuestras inquietudes, tomando nota de lo que ellos necesitan, y comprometiéndonos que el día que lleguemos al Consejo Deliberante, si llegamos, tratar de que eso se mejore. Les aclaramos que nosotros no tenemos poder de decisión, porque no estamos en el gobierno, digamos, municipal, pero sí desde el Consejo Deliberante, llevar esa inquietud, llevar la ordenanza, la propuesta de ordenanza, y hacer el seguimiento para que eso se cumpla. Ese es nuestro compromiso con la gente. Bueno, la lista ha caído muy bien, la gente en la medida que nos va conociendo está conforme, manifiestan su apoyo, que bueno, el 13 de agosto se verá, si realmente es así. Pero realmente estamos muy conformes como nos recibe la gente, muy, muy conformes. Las necesidades son muchas de la gente, ha aumentado la necesidad en esta época. Sí, vos notás que sí. Hay gente que te dice, no quiero saber más nada de política porque ya no creo en nadie. Bueno, entras a conversar, entras a explicar, y bueno, de última, te reciben, te entienden, y bueno, así los vamos tratando de hacerles entender que todo esto es una coyuntura para llegar a algo mejor. Esperemos que así sea. Y ahí vamos. Bueno, hay que trabajar seguramente como trabajo. No, por supuesto, hay mucho, hay mucho para caminar, hay mucho por hacer, no solamente en los barrios, Patricio, porque vemos que hay mucha cosa para hacer en cuanto a turismo también. Vos recorres la laguna y en esa zona también hay mucha cosa para hacer. Entonces, bueno, la idea nuestra es ir preparando grupos y preparando cosas para que el día que lleguemos ya más o menos tener armado algo y poder explotar eso, porque la parte de la laguna y la parte turística es muy importante y realmente está bastante abandonada. Bien, Horacio, contamos un poquitito la cuestión de Cambiemos. ¿Vos pensás que esta elección de Cambiemos, la que la va a sacar adelante o les va a dar el apoyo que necesita, va a ser Vidal más que Macri por el trabajo que ha hecho? Mirá, coincido totalmente en lo que vos decís. Yo creo que Vidal hoy por hoy es la imagen visible de la política que quiere hacer gran parte de la población. Vidal está trabajando y está haciendo lo que dijo que iba a hacer en campaña, dijo que iba a atacar a las mafias, está atacando en todos los frentes, la adicción, policía. Por ahí le podemos achacar, indudablemente, juego clandestino. Por ahí se le puede achacar un poco de la inseguridad, pero bueno, yo creo que esto es un tema de larga data, pero creo que Vidal, la imagen hoy por hoy de Vidal, de María Eugenia Vidal, va a ayudar, va a colaborar muchísimo en la elección legislativa, porque en realidad lo que estamos haciendo es una elección legislativa, ya que María Eugenia está trabajando muy bien, muy bien. Creo que, bueno, se le pueden achacar dos o tres, a ver, de todos los días es el problema de la inseguridad, vemos los inconvenientes que tienen, pero también vemos cómo todos los días encuentran drogas en grandes cantidades, pasan a disponibilidad policías porque estaban en cosas que no debían estar, no debían estar, el juego clandestino siempre también es un gran problema y también está trabajando en eso, hace poco con esto de la salada, yo sé que indudablemente comen muchas personas de eso, se necesita el trabajo, pero bueno, fueron ejes de campaña donde ella dijo que iba a trabajar sobre las cosas oscuras que ella no quería que ocurriera en la provincia de Buenos Aires y las está trabajando, y yo creo que con su trabajo la provincia de Buenos Aires está dando un vuelco, no va a ser un trabajo de cuatro años, yo creo que esto va a durar mucho más, yo creo que Vidal tiene un potencial político muy importante, yo como comenté, estoy viajando por acá por los alrededores y vos ves obras que se están haciendo, cuando viajas a Capital Federal ves que se están haciendo caminos nuevos, autopistas nuevas, cuando vos vas a La Plata se está haciendo, bueno, ya está inaugurada la nueva parte, la autopista La Plata hasta Bransen, se está haciendo el ensanchamiento hasta Loma Verde, vos ves que se está invirtiendo. Yo el domingo pasado, no, sí, el domingo pasado fui a Capital Federal y están haciendo el famoso entudamiento del río Matanza que no se había hecho nunca, lo están haciendo, yo vi en un lugar, en Villa Lugano, tuve que bajar por ahí, porque tenía que ir a un lugar, ahí a una imprenta, y ahí se veían miles y miles de tubos gigantes con un diámetro de dos o tres metros, las grúas gigantes, bueno, se están haciendo las obras que se necesitaban, fui de La Plata a Citibel también por otra cuestión, y también se está haciendo el famoso, se inundó La Plata hace cuatro años para un 2 de abril, y bueno, se está haciendo esa obra también, vos ves que se está trabajando. Por ahí indudablemente los primeros meses se paralizaron por el gran inconveniente o adebacle económico que tenían cuando decían que era cierto que no tenían plata para pagar a los empleados en diciembre, con el aguinaldo no había dinero. Entonces, está luchando contra mucho, y creo que, bueno, que nuestra gobernadora nos está dejando muy bien parados, muy bien posicionados, y yo creo que va a ser el gran espaldarazo que vamos a necesitar para ganar las elecciones. Y vos ves también una imagen que a mí me gusta ver, la de Carrió, es una mujer que también anda por toda la provincia, que va a andar por toda la nación, porque es una mujer que, pobre, estuvo luchando durante 12 años, que la trataban de loca, de incoherente, que le hacían juicios, 31 causas tuvo, no le pudieron ir contra ella, y hoy creo que tiene la gran revancha. Muchas de sus denuncias, te diría la totalidad, hoy son una realidad. Entonces, creo que con gente honesta, como estos dos personajes políticos que te nombré, nuestra gobernadora y Carrió, creo que marcan el rumbo. Son mujeres, no es un dato menor, creo que hoy por hoy, este dote femenino que forma la política creo que le está dando muy buenos resultados. Indudablemente, creo que vamos a, o sea, que no dudo que las elecciones vamos a ganarlas por este trabajo que están haciendo estos dos fenómenos de la política. Más allá de, bueno, por ahí la política está haciendo Macri, uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, uno tiene que estar seguro de que con las decisiones de estos políticos cambiemos y nosotros como UCR vamos a ser victoriosos. Nosotros somos el único partido político, o en este caso el único espacio político, digo, cambiemos que tenemos unas elecciones internas, ¿sí? Nosotros, la UCR va a internas contra el PRO, perteneciendo al mismo espacio político, quienes fueron los creadores de las PASO, las elecciones abiertas, hoy decidieron no ir a una interna. Y bueno, nosotros sí, como buenos demócratas que somos, los radicales decidimos ir a las internas, como siempre nos caracterizó los radicales, no tuvimos inconvenientes de pasar por internas millones de veces. Bien, ¿se han reunido ahora que ha empezado la campaña con los referentes políticos de ustedes, o los que son ministros, o ya integran la política nacional y provincial, para plantearle algunos de los problemas del distrito? ¿Querés contestar? No, 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 sí, JOA ha estado, la semana pasada, inclusive estuvo con el vicegobernador y con varias otras autoridades, no solo de la UCR, sino también de los gobiernos provinciales y nacionales, y candidatos, inclusive con Burris, Ocaña, ha estado con todos ellos y están al tanto de todo. ¿Y si le ha podido plantear, por ejemplo, el tema de salud? ¿Tú que lamentablemente la infraestructura es obsoleta y únicamente lo que lo mantiene en pie es el material humano? No, creo que de la parte de salud... Sí, yo voy a corregir la Cristina. Sí, nosotros hace dos meses, dos meses, se tuvo una reunión con el vicegobernador y se llevó una carpeta con todas las necesidades del hospital. Bueno, se quedó en trabajar, yo sé que, bueno, ahora básicamente se habló de las elecciones, pero sé que la carpeta fue entregada al Ministerio de Salud de parte del vicegobernador de la provincia, nuestro representante radical, Daniel Salvador. Voy a hacer un poquitito de... no de historia, pero Daniel Salvador es un radical de cepa de muchos años y es él hoy quien... con el cual contamos el gran apoyo del radicalismo hoy por hoy, es el presidente del Comité Provincia, y tanto él como Maxi Abad, que es un diputado de la quinta sección, Hugo Rossi, son con los que estamos continuamente charlando y más allá de estar con el resto de los ministros, Joss se reunió en Citibel, como dice Cristina, el sábado próximo pasado, el sábado... Fue sábado 15, y entre semana, creo que martes y miércoles, Joss también se volvió a reunir con... bueno, justamente con el espacio político Cambiemos, y a su vez con el gobernador Daniel Salvador. Joss y varios de nosotros, Joss particularmente está yendo todas las semanas a La Plata, tres o cuatro veces, justamente porque, bueno, lo llaman, tiene necesidad de charlar los temas, así que nosotros nos quedamos trabajando y él va a hacer las relaciones públicas necesarias para tener el apoyo que uno necesita en esta campaña política. Porque realmente el tema salud es importante, porque bueno, en este último tiempo, una cooperadora ha sido el salvataje del hospital material humano, ¿no?, que trabaja y trabaja dentro de las posibilidades que tiene, pero bueno, si la pregunta es media directa a ustedes, porque el PRO, que tiene un representante en el lugar, que es inclusive la gobernadora, representa la... es parte del político donde representa la gobernadora, realmente en dos años, el hospital de la provincia ha recibido poco y nada. Y bueno, ustedes tienen el vicegobernador, que también es una figura importante, pero bueno, el secundario gobernador a lo que realmente esperábamos del PRO, que pudiera conseguir que el sistema de salud, que es el más necesario para una comunidad, es decir, si bien está la seguridad, la educación, pero bueno, sin salud... Bueno, no hace el monte que lo único que hay es el hospital, no tenés otra alternativa. También si se habla o se plantea de un proyecto de que haya más salud privada, para mucha gente que pueda aliviar el hospital, pueda pagar la privada o adherirse, como para poder darle lugar a la persona que lo necesita y no puede llegar a una privada, ¿no? Mirá, coincido totalmente con lo que vos decís, con los inconvenientes que tiene... que tiene... bueno, nuestro único efector de salud, que es el hospital de Monte. Nosotros, como radicales, tuvimos nuestro representante, fue el director Rudi Citar, lamentablemente de un día para el otro, Rudi dejó de estar en funciones. Con Rudi, a la cabeza del hospital, teníamos una relación de mayor influencia hacia la Ministra de Salud, quien era en aquel momento. ¿Algún inconveniente debe haber habido en el Ministerio de Salud? Porque, bueno, fue esta semana que renunció la Ministra Ortiz, ¿sí? De Salud, hoy tenemos una nueva Ministra de Salud de la provincia. Coincido totalmente que desde nuestra, bueno, nuestra tarea legislativa, tal vez, lograr poder hacer o enviar proyectos o desde nuestra cercanía hacia el Vicegobernador y hacia todos los ministros y todos sus asesores, coincido totalmente esto que vos mencionás, de la necesidad de por ahí tener otra alternativa de salud, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. ¿No se han reunido con los sindicatos para que fomenten algo cooperativamente y se pueda hacer una parte de salud privada, una clínica? Sí, sí. Porque realmente hoy los sindicatos, en tiempos atrás, los sindicatos no tenían gran cantidad de afiliados porque Montero era chico, pero hoy los sindicatos pesan en la localidad, ¿no? Sí, tenés mucha razón, no. Particularmente el radicalismo no lo hizo. Es muy buena la idea que nos das. No es que uno, por ahí, no es que uno no se haya dado cuenta, porque siempre lo discutimos, es necesario, ¿sí? Es necesario otro efector de salud, ¿sí? Pero a mí particularmente nunca se me ocurrió esta charla con los distintos sindicatos para lograr a ver si se puede abrir la clínica, no sé, por dar un ejemplo, ¿sí? Claro, sí, sí. Para aliviar la pública, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a veces lo que sucede es que a lo mejor también hasta las cosas están, pero a veces no hay tiempo de poder sanear la situación de un montón de gente el mismo día o darle el tiempo que necesita cada uno el mismo día, ¿no? Sí, sí. Sí, realmente nuestro hospital se mantiene, como vos decís, por la gran calidad humana, la gran calidad profesional que hay. Estas nuevas autoridades están trabajando denodadamente para que todos los problemas que tiene salud nuestro pueblo sean solucionados. Realmente están trabajando muy bien, indudablemente no alcanza. Entonces, como vos decís, es necesario tener una alternativa para que descomprima a veces la situación, porque no es fácil. Desde la semana pasada, desde esta se implementó este trabajo que hacen que el paciente llega al hospital y, bueno, tiene una espera, pero previamente ya lo ve un enfermero, una enfermera, para lograr ir descomprimiendo la situación. Están trabajando terriblemente, si se lo colmo con los cambios climáticos que tenemos, creo, parece que fuera peor. Pero bueno, creo que tenemos que estar en esto todos de acuerdo, todas las fuerzas políticas y, bueno, y tener que golpear todas las puertas para ver si se puede lograr más apoyo a nuestro hospital y por ahí, como quien dice, como vos decís, lograr una alternativa, una clínica o lo que fuere, para tener justamente una oportunidad distinta de no ir al hospital. Pero no ir por no querer, sino que para descomprimir la situación. Para descomprimir la situación. Bueno, vamos a ir a una pausa y en el próximo bloque vamos a hablar del foro de seguridad que no existe. Vamos a una pausa y ya volvemos. Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad. Estimado cliente, somos Florería Luna. Estamos trabajando para usted. Logramos traer las mejores flores. Somos socios del mercado central. Cuente con nosotros. Va a encontrar todo tipo de ramos y los mejores precios. Como siempre, los ramos más grandes del mercado. Estamos en la puerta del cementerio local. También en la puerta del cruz social. Siempre con usted y para usted. Nuestros precios nunca cambian. Así sea la fecha que sea. Los esperamos. Somos Florería Luna. Gracias por confiar en nosotros. Monte Debate 2017. Por primera vez en Monte llega el debate de precandidatos. Un hecho inédito para los montenses. Lo que el pueblo quiere saber. Monte Debate 2017. Conocí los proyectos de los diferentes candidatos. Participan las seis agrupaciones políticas. Organizan los medios de comunicación. Miércoles 2 de agosto a las 21 horas. Transmisión en simultáneo por Monte TV. Actitud 92.5. Alternativa 939 FM del Monte 90.1. Radio Magic Monte 91.7. Radio Sol 107.7. Y a través de Facebook Monte Debate. Miércoles 2 de agosto 21 horas. Monte Debate 2017. DCCP. ¡Gracias! Muy bien, ahora vamos a conversar sobre por qué no existe más el foro de seguridad y, es decir, no deja de lado a la opinión de muchas personas que a lo mejor dan a que la seguridad una opinión o presentan la necesidad como para que el foro la pudiera regular o mejorar. Y no existe el foro, ¿qué pasó? Bueno, vamos a hablar un poquitito del foro de seguridad. El foro de seguridad, desde que yo soy legislador, fines del 2013, ya no existía. En el 2014 y en el 2015, nosotros, nuestro bloque de la Unión Cívica Radical hizo pedidos de informe de por qué no existía el foro de seguridad, por qué se había desintegrado, por decirlo de una manera. La última vez que se reunieron, según la información que a nosotros nos dieron, fue en el 2011-2012 y a partir de ahí dejó de existir el foro de seguridad. Yo me acuerdo en un año que Raúl Basualdo era intendente, en unas vacaciones, en enero, hubo una gran movilización en la plaza, que después de la plaza se movilizó a la comisaría después de una ola de asaltos y de distintos inconvenientes que hubo en el pueblo. Ahí se preguntó, me acuerdo en ese momento, la ciudadanía preguntó por el foro de seguridad y bueno, a partir de ese momento, año 2012, 2011-2012, 2012 dejó de existir, nosotros en el año 2014 y en el 2015 como legisladores hicimos los pedidos de informe, bueno, y se trató de poner en el tapete de la política el tema y quien es hoy la actual intendente decía que, bueno, que se tenía que poner en marcha el proyecto que había presentado ella con la famosa oficina o subsecretaría de seguridad. Con eso se terminaba la discusión del foro de seguridad. Y bueno, como comentó Cristina Enof, creo que va a ser uno de los grandes... A ver... De la gran necesidad que tiene la población de saber qué pasó con el foro de seguridad y es uno de los temas que va a ser tal vez, o es, un eje de campaña nuestro porque realmente es importante. No está más, no existe más el foro de seguridad y creo que es recontra importante. Debemos informar un poquitito a la comunidad, claro, reflotarlo, pero informar que el foro de seguridad era independiente del poder legislativo, pero había representantes de todos los estamentos de monte, personas civiles, representantes de instituciones, fuerza de seguridad, representantes del municipio. El foro de seguridad podía participar toda aquella persona que creía la necesidad de hacerlo, lo podía hacer, tenían sus representantes, tenían su comisión, tenían sus presidentes, y creo que también hay que reflotarlo como vos decís, Patricio. ¿Este año se ha presentado algún proyecto de seguridad o a la inversa? ¿El Ejecutivo ha mostrado algún programa de seguridad? No, 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 sí, cada vez que requerimos la presencia de quien era antes, sí, el secretario de seguridad, Julio Bacigalupo, se acercaba, se acercaba, se acercaba, bueno, el comisario, quien era en ese momento. A principio de año hubo unos inconvenientes y también los citamos y se acercaron, no hubo, pero en relaciones de seguridad, lo único que podemos decir, el último aporte que hubo fueron los últimos dos patrulleros, esos Chevrolet Corsa Blanco, pero después no se habló nada de seguridad. El último gran tema que estuvo presente en el Consejo Deliberante fueron los robos en el barrio Montemar, que los vecinos se acercaron, y bueno, con un trabajo en equipo, en conjunto de policía comunal, más la Secretaría de Seguridad del municipio, se logró dar con quienes eran los arrebatadores o rateros, llamémosle de alguna manera, que, bueno, que tomaban por sorpresa a los vecinos de este barrio y se solucionó. Pero grandes temas de seguridad que hayan subido del Ejecutivo hacia el Poder Legislativo no hubo. Bien. ¿Y en educación? ¿Cómo vienen trabajando? No, en educación se... Yo concurrí algunas veces al Consejo Escolar. Una vez concurrí con quien era en ese también compañero de banca, Arturo de Ferrari, siempre nos recibieron bien. Yo no puedo hablar de la gestión, porque no soy parte, hoy el radicalismo no tiene un consejero escolar, pero cada vez que nosotros solicitamos acercarnos no tenían inconveniente. Sí, voy a ser crítico como docente que me toca y como legislador. Yo pedí el año pasado varias veces, ¿sí? Informes, pedido de informes sobre los destinos del Fondo Educativo y no he recibido ninguno. Tuvimos que aprobar a fin de año a las apuradas, ¿sí? La licitación de dos combis. Este año también yo pedí informes, pedido de informes sobre el Fondo Educativo. Nunca recibí una respuesta. La concejal Lisi también pidió un pedido de informes sobre la actividad, quién eran los choferes, qué se hacía con las combis estas que nosotros tuvimos que aprobar la licitación, que supuestamente pertenecen, bueno, a educación o al consejo escolar. El año pasado yo tengo que recordar que, bueno, eso es una información pública. Cualquiera puede entrar a la página del Ministerio de Economía, ¿sí? Y de Educación, cualquiera de los ministerios. Y el año pasado del Fondo Educativo vinieron 5.700.000 pesos a nuestro pueblo y realmente nunca supimos en qué se gastaron. ¿Sí? Sabemos que se gastaron en dos combis, supuestamente, parte de ese Fondo Educativo se gastó, pero el resto... ¿Pero cuánto sale cada combi? ¿2.500.000? No sé, si sacamos la cuenta y dividimos 5.700.000 en dos combis, salían como 2.850.000 cada una. Vemos que por ahí se arreglan, se han arreglado algunos salones, pero algunas escuelas, pero realmente yo como legislador y como sobre todo educador necesito saber en qué se gasta el Fondo Educativo y no tuve la respuesta. Sí tuve una respuesta informal en algún momento de quien hoy es la Secretaria de Gobierno, Sonia Mayor, que me dijo, Horacio, ya le vamos a mandar un informe en qué lo gastamos. Pero bueno, la última charla que tuvimos fue el 25 de diciembre en el Salón de Actos Municipal, que fue el día que llovió, que hacía frío y llovió para el 25 de diciembre, una charla informal. Le pregunté, bueno, y me dijo, ya te voy a subir el informe, nunca lo subió, así que aprovecho, Sonia, a reclamártelo nuevamente. Bueno, no quiero ser aburrido, sí, pero no sabemos en qué se gasta el Fondo Educativo. Y es mucha plata la que ingresa. Lo que pasa es que es muy importante porque a lo mejor hay necesidades que no se han cubierto y sabemos que está el Fondo Educativo, ¿no? Sí, 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 las escuelas tienen necesidades. Tanto las escuelas, jardines, todo el ámbito educativo. Yo trabajo en dos escuelas y en el Instituto Superior y todos tienen carencias. Es algo que no es menor, no es menor. Viene mucha plata de educación al Fondo Educativo y, bueno, queremos saber en qué se gasta. Tenemos que separar los playones deportivos, tenemos que separar las escuelas. Eso es plata que ya viene afectada, que por gestión de Jorge Wood se han podido traer a San Miguel del Monte. Pero eso que vemos, esas grandes obras, no son parte del Fondo Educativo. El Fondo Educativo tiene otro destino. Por ahí lo gastan todo en cultura, porque también puede ser parte de ese dinero destinado destinado a cultura, pero bueno, es muchísimo dinero y queremos saber como ciudadanos, como legislador, como educadores, en qué se gasta. Es un tema que también se preocupan los gremios. A mí me han llegado, bueno, me han llegado cartas o me han llegado notas de por favor si nosotros podíamos lograr que informen. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, esta pregunta del Fondo Educativo, yo te la hago a través de que 6 maestras, 2 directores y 4 maestras, me pidieron que preguntara qué pasaba con el Fondo Educativo. Ahora, lo que voy a plantear, porque quedan pocos minutos, es si qué pensás, si vos como legisladora actual, y Cristina como próxima legisladora, si monten la situación que está, cómo puede llegar a recibir o aumentar el trabajo o el rendimiento de la única industria potable que nos queda para el verano en la condición que se encuentra hoy. Es decir, hay posibilidades de que repuntemos, esto es lo que le vamos a ofrecer al turismo, esta es la vidriera que vamos a presentar. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es lo que te decía hoy, que consideraba que el turismo estaba bastante olvidado. Y es una industria sin chimenea que tenemos al monte, es una gran industria que favorece a todo el pueblo, a los comerciantes y a todos. Pero hay que hacer un mantenimiento de todo lo que es la laguna y de un montón de cosas más, para que todo el turista que venga, toda la persona que venga a visitar al monte, encuentre. ¿Ustedes dieron vuelta a la laguna? Yo realmente hace varios días que no voy. Yo voy a intervenir, sí. Yo la doy casi todos los días porque a mi hijo le encanta dar la vuelta a la laguna. Yo no, yo no. Sí, yo la doy, te diría que casi todos los días y hasta dos veces por día. Nosotros en la rendición de cuentas como OECR, además de varias críticas que le hicimos a la gestión de Mayor, si nosotros queremos ser un pueblo turístico, como vos decís, es un potencial que tenemos único, que no lo sabemos aprovechar, pero el año pasado tuvimos un presupuesto de 151 millones de pesos y voy a decir en cuánto se gastó en la laguna más allá de sueldos de los secretarios, del secretario de turismo, se gastó 1.200.000 pesos. Gastar 1.200.000 pesos en un presupuesto de 151 millones de pesos, es decir que gasté el 0,08% del presupuesto en la laguna. Si nosotros no llegamos a gastar un 1% del presupuesto de nuestro proyecto, en nuestra, que creemos, industria, creo que estamos al horno, perdón la expresión, pero creo que estamos muy mal direccionados, porque si nosotros queremos ser un pueblo turístico, yo creo que no tenemos que bajar de un 20, 25 y hasta un 30% de nuestro presupuesto tiene que ir ligado al turismo, al arreglo de toda nuestra avenida costanera, a la conclusión, ¿sí?, de todo el anillo cloacal que se estaba iniciando, estaba todo para hacerlo. Esto no, no... Ustedes vieron, yo, bueno, la voy a invitar a Cristina, porque me urge como ciudadano, como persona que nací acá, que bueno, que mi pueblo sea visto turísticamente bien, pero me urge que vean el puente que une palabra de vida con la costanera, que se está cayendo, es decir, el pescador en cualquier momento va a terminar dentro del agua pescando, y cómo está esa arteria, no está hecha pedazos ya, en cualquier momento pasa a ser de asfalto a tierra. Me gustaría a ustedes, que son los que gobiernan y van a gobernar, si el pueblo les da la posibilidad, de que se fijen como ustedes, se los voy a pedir a todo el mundo, porque bueno, yo soy uno de los comunicadores sociales a través de los programas que hago, y me gustaría que vieran, yo lo hago el camino ese, y no porque lo haga yo tiene que estar bien, sino porque el camino que hago yo creo que lo hace el turista, y esa es la opinión que se lleva del lugar de nosotros, ¿no? ¿Puedo intervenir? Sí, es un crisis, te pido mil disculpas. Mirá, yo te iba a decir básicamente parte de los problemas que tiene la laguna. Si uno es el puente, otro es el bacheo que es necesario sobre toda la avenida costanera, otro recontra importante es que con todos estos días de lluvia, la costanera, desde el sindicato de camineros, hasta casi pasando, bueno, el polo gastronómico, el restaurante de virus, todo eso, se lo ha comido terriblemente, y hace un tiempo, creo, no estaré errado, pero habían dicho que lo iban a arreglar, que hoy iban a tomar todas las medidas necesarias para que la laguna no se siga comiendo nuestra costanera. Bueno, los invito a todos que pasen por ahí, porque me llamó poderosamente la atención cómo estamos perdiendo costanera, la estamos perdiendo. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay que apuntar que cuando se manda el presupuesto al Consejo Deliberante, no se vote por una urgencia, sino que se prevé a las medidas en qué porcentuales tiene asignada cada cosa, ¿no? Es decir, esto es importante remalcarlo ahora para que luego no sea una crítica. Yo creo importante lo que vos decís, nosotros como legisladores podemos justamente intervenir en los destinos de los fondos del presupuesto del próximo año, pero los últimos años lamentablemente no se pudo debatir. Y menos el del año pasado. El del año pasado básicamente no lo pudimos... O sea, es muy malo que el oficialismo tenga mayoría porque vos podías pedir o intervenir o pedir algo y al tener mayoría realmente no pudimos tener intervención. Bueno, pero yo creo que... Por eso es que se necesita que haya pluralidad de voces ahí en el Consejo. Es decir, más que a la gente explicarle que lo pueden ayudar, que es lógico, yo creo que a veces también políticamente hay que hacer hincapié de que el Consejo tenga un equilibrio para poder regular necesidades, ¿no? Claro, es que sería... Es necesario que haya... Bueno, pero yo diría que... Ustedes, que son los candidatos, es decir, al mismo tiempo de escuchar la necesidad, explicar el por qué a veces muchas cosas no se logran, ¿no? No hay un equilibrio como para poderlo hacer, ¿sí? Bueno... Yo creo que el mejor... Perdón, un segundo, yo creo que... Y lo hablamos todos los días desde nuestro espacio político, la UCR, y con el pueblo también, ¿sí? Y con los otros legisladores, yo creo que el mejor Consejo Deliberante hoy sería tres tercios, ¿sí? Que cada espacio político tenga un tercio de... Entonces, ahí sí vamos a tener que ejercer el arte de la política, el arte de convencer al otro... Todo llegaría por consenso realmente y una discusión sana que debe surgir en toda democracia y ahí llegaríamos a un consenso real. Es un gran trabajo de ustedes. Y lo vamos a lograr, Patricio, te lo puedo garantizar, porque nuestra lista va a andar muy bien. Muchísimas gracias, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, como siempre, muy amables por haber venido al programa. Nos vamos a volver a encontrar en algún otro momento, porque tenemos un trecho todavía hasta las pasos y vamos a tratar, todos los que puedan llegar a pasar por aquí, de marcar algunas de las situaciones que son lógicas para nuestro pueblo y que le den la apariencia que queremos todos que tengan. Todos soñamos con un pueblo lindo, un pueblo grande, un pueblo que tenga trabajo, aparte, para todos los jóvenes y que no se tengan que ir, que tengan que emigrar de nuestro pueblo y que puedan seguir estando acá. Lo que pasa es que mejorando todas estas metas seguro que lo va a ver el trabajo. Es todo uno, todo un combo. Bueno, muchísimas gracias a los dos y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Patricio, como siempre. Y bueno, para mí es un placer venir a charlar con un amigo. Gracias. Igualmente, gracias, Horacio. Buenas noches. Es difícil a veces, desde el punto de vista de que somos amigos personales, tener que recriminarle algo, preguntárselo, pero mi personalidad ya es así y lógicamente lo voy a hacer a él como cualquiera. Gracias de todas maneras. Siempre son muy cordiales en venir y responder a todas estas cosas. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Nos volveremos a encontrar el próximo martes. Veremos con quién, porque a veces es medio difícil de que lleguen hasta aquí, pero van a venir. Muchísimas gracias. Esto fue Pancarta Política. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.